Música Hola a todos, soy PuffEmil y estamos en la cuarta parte de Creando una ciudad en SimCity Y bueno, para que quede claro, este es el SimCity 5, es del 2013, ¿vale? Porque más o menos tiene ese nombre, 2013, porque digamos que no tiene un nombre así, SimCity Vale, entonces bueno, me he quedado sorprendido porque no sabía que teníamos tanto dinero Entonces pues, en este episodio vamos a expandir un poco carreteras y todo eso Para ver si conseguimos tener más cosas y todo eso en la ciudad Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Quiero poner aquí alguna carretera, es que no sé Así, aquí voy a poner una A ver Eh... Le voy a poner ya de alta Así Vale, y ahora voy a poner aquí casas Que haya más casas por aquí Eh... Perfecto Y bueno, esta zona Supongo que será para poner otras cosas Pero ya veremos Eh... Aquí también quiero expandir Eh... A ver, voy a expandir con esto Vale Así Así Y pues aquí voy a poner también carreteras Para poner casas Ahí Perfecto Perfecto Y voy a poner Eh... Zonas Aquí de casas Pero así Vale Eh... Porque si quiero tener 5.000 Ya tenemos 4.111 Vamos por el camino Y bueno Supongo que también se están construyendo apartamentos Eh... Y eso está bien Porque así vamos teniendo más Cosas O sea, más O sea, se muda más gente a esas casas Ya que son apartamentos Y... Vale Eh... Aquí también debería de Voy a destruir una casa Ah, no O sea, sí Esa que estaba medio de construyéndose Bueno, por lo menos no nos quita Población Eh... Ah, sí Vale Ahí Eh... Y voy a poner aquí Casas No queda esto muy bien Pero bueno Eh... Con tal de poner alguna casa Y... Ya está Y vale Aquí se están construyendo Bien Mmm Mmm Voy a poner aquí Otra carretera Porque así puedo Poner más casas Aquí Mmm Vale Perfecto Y voy a poner la velocidad A 3 Que vaya a tomar eso Más rápido Construyéndose Y... Vale Mmm Que quiera mejorar ya El ayuntamiento Y vale Ahora se ponen aquí De estas Casas Peas Pero bueno Voy a poner un parque A todo esto Eh... Están aquí Eh... Formal Aquí Venga este No, este es muy grande Aquí este 400 Pues es ahí Por lo menos que tenga Esta zona más valor Y... También tengo que expandir Para esta zona Voy a hacerlo Ahora mismo A ver que ha pasado Eh... Se están produciendo Apagones ¿Cómo? Se están produciendo apagones En la ciudad Mmm... Ya no Desarreglado Vale Pues voy a poner aquí Unas... Sí Vale Otra vez apagones No sé qué pasa A ver Eh... Se están produciendo apagones En la ciudad Eh... Construye una central eléctrica Añade otro generador O importa Electricidad De una ciudad vecina Voy a ir a otro generador Eh... Vale, 5.000 solo Voy a poner mal Por uno A ver Eh... No se pueden poner Residio, ¿no? Vale Mmm... Eso queda ahí Un tanto raro Pero bueno Supongo que Voy a acabar Por deshacerme de ella Mmm... Voy a poner aquí Otra central Termix De petróleo Eh... Centro termosolar Ahí Vale Vamos a poner esto Cerrado Se busca personal Eh... Pues casas Ahora hay que poner Eh... Ahí Casas Vale Y voy a poner aquí Casas 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 Eh... Aquí más casas Ah, ya tenemos 5.000 No me había dado cuenta Eh... 5.000 habitantes Bien, vamos a A mejorar esto A ver Voy a poner la velocidad 1 Creo que ya nos han dado 5.000 por algo Eh... Si a ver Los bomberos Ahora hay que actualizar Y bien Están Están protestando Bajo valor Del terreno Por el bajo Del valor Del terreno Eh... Esto puesto aquí Casas Porque no se construyen Vale Eh... Servicio de bomberos No pueden llegar a un incendio Antes de que arrasara Vale Me está diciendo Que ponga más Coches O sea Más camiones Estos 15.000 Venga Uno ahí Y esto Voy a ponerlo Gratis A ver Donde pongo esto yo Ahora Voy a poner aquí Ahí He tenido que quitar Esas casas Eh... Una oficina De Progressive Abre tus puertas Vale Tú estás Eh... Dando electricidad ¿No? Sí Supongo que sí Eh... Vale Estos Puedo poner Otro de estos En otro sitio Sí Ah Tenía que haberlo puesto En otro sitio Vale No caído Pero la próxima vez Lo pondré Por aquí Porque están ahí Alejados todos Y esta Fabrica Acabaré O sea Este parque eólico Acabaré por quitarlo Creo yo Y Ponerlo Por aquí O no sé Vale Nos estamos quedando sin dinero No Eh... Vale Así Pongo aquí unas casas Ya tenemos 6 13333 habitantes Bien Eh... Y cómo van Todas estas casas Cómo están Eh... Vale Ya se arreglarán Y se harán edificios Ok, vamos Esto está suministrando agua Pero no sé yo Cómo va Eh... Qué ha pasado aquí Están protestando Por... Vale Eh... Ah, la... Es esto La clínica ¿Qué le pasa? Bueno A ver, los bomberos Ya, no pudieron llegar Pero no tenemos ahora Dinero ¿Qué quieren estos? Podríamos convertirnos en una ciudad turística No crees, alcalde Necesitamos atracciones turísticas Lo haré Eh... Cultura Culto no O sea Esto está Eh... A ver Juego Electrónica Comercio Perforación Minería Eh... Estadios No Atracciones Tampoco Monumentos No No tenemos Nada para Poner Ahí A ver si es que No Eh... Vale Esto está Esto que hace La cobertura comienza El próximo mes Vale Voy a poner a velocidad 3 Que vaya esto Un poco más rápido Eh... Un barco O por ahí Ah Tendríamos de empezar también a añadir Eh... Algo de transporte Transporte público Añadí Uy Eso ha sido mi teléfono Creo que añadí la estación de Otobuses Vale Mmm... Lo que sí que daría bien es añadir tren Pero tren Ah, tren no podemos aún Barcos Departamento de transporte en la región Y eso es Bueno Aviones Tampoco Eh... Más Left Esto tampoco Mmm... Vale Esto es Bueno Ahí lo dejo Eh... Sigue esto A ver Parque de bomberos Voy a Entrarlo 15.000 Vale Voy a colocarlo Por aquí Demasiado lejos Demasiado lejos Del edificio principal Y por aquí Vale No Hay que ponerlo cerca Vale Pues ahí lo pongo Eh... Supongo que ya Que me están dando Un poco de dolor de cabeza Eh Las bomberas Y estas Madre mía Aquí viviendo la montaña Esta Así Mmm... Bueno pues Va bien la ciudad Sinceramente Eh... Creo que me he enamorado De nuestro alcalde Oh... Es genial que hay tantos Trabajos bien renumerados Oh... Sería una pena Que no trajeran Eh... No Es que trajeran El mineral Vale Aquí hay un encendio Que... Ah no Este suelor es rico De carbón Deberíamos extraerlo Gobierno Eh... Hay un nuevo departamento Disponible para el ayuntamiento Acceda al modo Al modo Edición de ahí El ayuntamiento Decida para elegir Un departamento Eh... Ah Vale A ver Editar Departamento De educación Departamento De finanzas Departamento De seguridad Departamento De turismo Departamento De transporte Interesante Pues ya tenemos El departamento De transporte Eh... No sé por qué Puesto de transporte Ah bueno Vale Llegamos aquí Para poner ya Transporte público Mmm... Ya sí podemos Poner cosas Estas Ahí A ver Vale Barcos 31.000 No Trenes Es que No sé Este no tiene Para tren Creo Esta región No No tiene Tranvías Eh... Angulo demasiado cerrado Aquí se puede añadir Ah bueno Pero podemos Mejorarla Eso sí Eh... A ver Eh... Tranvía Alta intensidad Vale Vamos a ir empezando A añadir aquí Luego el tranvía Bueno Lo voy a dejar ahí Así Eh... Entonces Sí que estaría bien Añadir Un resto de tranvía Pero no sé cuánto vale A ver Eh... Tranvías 30.000 Vale Mmm... Bueno Ya veré cómo Lo añado Pero bueno Ya tenemos aquí Una O sea Esto Para empezar a añadir El tranvía Pero bueno Eso ya Lo iremos viendo Y bueno Y bueno Voy a dejar aquí Este Episodio ya ¿Vale? Porque van a ser episodios No muy largos Como dije Aunque algunos me salen Un poco largos Pero bueno Eh... Nos vemos en el próximo episodio Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!